El chivo con sus circunstancias Con su propia vida y con la cultura Mataron al chivo Cuando mataron a Trujillo Metí en el chivo No hay que de explicación Todo el mundo sabe de qué se trata Sacó un chivo en la clase Se metió de chivo en el play Ahí va de chivo en la guagua Esa mujer es una chiva Y una chivirica Se enchivó el carro Ese es un chivito jarto de jovo Es el chivo que más duro mea Gritó como un chivo Y grita más que un chivo Me dejaste chivo Estoy medio chivo Tú tienes boca de chivo Estás amarrando la chiva Tú andas como un chivo sin ley Te estás haciendo el chivo loco Eres un chivato Lo estás usando como chivo expiatorio Tienes la vanidad del chivo Y es de más que un chivo coju Así que ya sabes Chivitos jarto de jovo Mantente chivo y no traje el chivo loco Marrando la chiva y andando como los chivos La última versión fue Para esta navidad El puerco está chivo El puerco está chivo Y yo amo a mi chiva Me tiene chivo Y mi tigre está chivo Ese tigre está chivo Y amo a mi chiva Amo a mi chiva Ay yo no sabía Que amo a mi chiva Tiene un futuro difícil El que ama a una chiva No está seguro Bien señores Una nota luctuosa Falleció doña Consuelo Pues San Viuda Torres Doña Consuelo Es la madre de Vilma Torres De Jacín Esposa de Josecito De modo que no estropésame A la familia Jacín Torres Y a los Torres de San Pedro Bien conocido Fue la propietaria De la farmacia Torres Frente al parque Principal De San Pedro de Macorís Falleció ayer Será sepultada Desgraciadamente Será sepultada Muy temprano En San Pedro de Macorís A las 10 No podremos estar a tiempo En la funeraria Blandino De San Pedro de Macorís Eh Quisiéramos Felicitar de nuevo A La fanaticada De los leones Del escogido Porque esto Esto ha ocurrido Como en Como en etapa ¿Verdad? El escogido Hace muchísimos días Que ganó ¿Eh? Han velado A los otros Durante muchos días Pero ya hoy Termina el béisbol En República Dominicana El campeonato Y la serie del Caribe Finalizaron anoche Con el triunfo De los leones Del escogido Como campeones Nacionales Y como Campeones De la serie Del Caribe De la manera Que a toda la directiva De los leones Del escogido Y a la fanaticada Vayan pues Nuestros más En nuestras Felicitaciones El evento Ha traído Muchísimos comentarios Como es natural Siempre ocurre Y si todos los años Ocurren cosas Vamos a hacerle Una invitación A El amigo Félix de Sena Para que En estos días Hagamos algún Programa especial Sobre todo Que ya Estamos Liberados De Un compromiso Que teníamos De no participar En Asuntos De béisbol Ah ya Eso se cumplió Si Porque uno Cuando uno Vende No se puede Meter mucho En eso Ya se cumplió El plazo Si Hay un plazo Que te dan Que Como que se llama Eso Señor de Sena No compito Cuando tú Tienes Algo Que tú Vendes Tú Tienes que Comprometerte Durante varios Años A veces Son tres A veces Son cinco A no Participar En ese tipo De actividad Durante un tiempo Porque se Supone Es como Que tú Tienes una Tienda En la Duarte Y tú Vende El punto Tú tienes Que comprometerte A no En ese sitio No poner Otra tienda Otra tienda Bueno Pero ya se cumplió El tiempo Ya usted puede Hablar del béisbol Nosotros vamos A hablar del béisbol Y yo creo Que Uno tiene Muchas cosas De las que No sabe Definitivamente Hay cosas Que yo no sé Yo estaba viendo A Feli de Sena Hablar del superbol Óyeme No entiendo Absolutamente Nada De ese deporte Pero nada Porque no es que Tienen de un poquito No Nada Sé que es un campo Grande Que tiene muchas rayas Y unos tipos Corren Desesperadamente De un sitio Para otro Y se tiran Uno arriba De los otros Es como ver Un ruso Tocando Cambora Exactamente Pero Bueno Pero vio a Madonna Por lo menos Yo creo Que en este país Donde todo el mundo Que entiende Que van Y dicen Arriéndame un espacio De televisión Y se entienden Como que ya ellos Son expertos En todo El hecho De tener Algún dinerito Para pagar Un arrendamiento De un espacio De radio Televisión Le da autoridad Opinar de todo Nosotros desgraciadamente No tenemos El don De la Sapiencia De todo Pero algunos temas Por razones No de De que somos Sabios Sino de la edad Nos da suficiente Eh Usted sabe Que ahora Pienso Yo siempre He ligado Ese fútbol Americano Con la característica Del norteamericano Ajá Se parecen ¿Verdad? Se parecen Es que mira Yo te voy a decir Una cosa Eh Sobre todo En deporte Yo quiero decir Que hay cosas Que se parecen A sus dueños Pero hay equipos Que se parecen A su fanaticada O hay fanaticada Que se parecen A su equipo Y hay más Todavía Hay personas Que se parecen A su partido político No todos Eh No todos Siempre hay excepción Pero Esas son De las cosas Que uno Puede hablar Por experiencia Por ejemplo De pelota Uno puede hablar Muchísimas cosas Que uno está viendo Que están ocurriendo De industria farmacéutica De telecomunicaciones Y sobre todo De un tema Que en estos días Nos está preocupando Cuando estamos viendo Los Eh Políticos dominicanos Hacer política Y nosotros Desgraciadamente No podemos evitar Hacer comparación Señores Usted puede Perfectamente Decir El presidente Hipólito Mejía Por poner un ejemplo Tiene acumulado 70 años 70 años de edad Es un hombre Conocedor De lo popular Conoce su país Tiene experiencia Conoce el campo Conoce la economía Conoce la gente Los presidentes Y los que han sido presidentes Son psicólogos naturales Tiene un estilo Muy especial Para tú ser presidente De la república No tienes que ir a Harvard No tienes que ir a Harvard Tú ves a Danilo Medina Un hombre comedido Que sabe lo que va a hacer Sabe Puede prever Cualquier situación Pero cuando tú puedes Colocas en el otro extremo Por ejemplo A Leonel Fernández Tú dices Eh Óyeme Nosotros hemos tenido Políticos aquí Que no tienen nada Que envidiarle A ninguno En el mundo José Francisco Peña Gómez Se pasaba 24 horas Trabajando política Haciendo política Y preparándose Hasta la misma hora De su muerte Peña Gómez murió A las 10 de la noche Y a las 7 de la noche Estaba en un mitin En Baní Ya agonizando Balaguer 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 Hasta la hora De su muerte Hablaba Bosch Y ese hombre Que está gobernando Aquí hoy Leonel Fernández Usted tiene que Sacarle su comida Aparte Entonces yo creo Que la clase política Dominicana Nosotros tenemos Que diferenciarla Igual que Muchísimos temas Muchísimos temas Que uno está viendo Que Eh Necesariamente El tener disponibilidad De un medio No le da autoridad A usted A tener conocimiento De todos los temas Yo creo que El mismo Béisbol Merece ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aquí que se hacen Tantas reuniones De concertación Por ejemplo En la Universidad Católica Madre y Maestra O en Unive O en Intec O en Es el deporte Nacional ¿Por qué no? Hacerlo y sentarse Yo quiero que me diga Un directivo Un directivo Y lo estoy hablando Con conocimiento De causa Que se haya sentado Ni siquiera En un restaurante Ni en un restaurante A comerse Un almuerzo Con otro compañero De liga A discutir Los problemas Del béisbol En la República Dominicana Me parece haber cosas ¿Eh? Porque yo oí A un Pro consulto Un faculto Como le dije Decir que el dominó Era más un deporte Que el béisbol Bueno Y lo decía Y lo justificaba Nosotros tenemos aquí Un Un periódico Que siempre trae Una cosa diferente Que es el llanero Que tiene Tres titulares Dice Advierten pretensiones De un azucarero español Joaquín Martín Montero Y dice El segundo titular Tony Hice Es el verdugo De los trabajaderos cañeros Y dice Algo Que es el comentario Director de Migración Denuncia Que potencia C.ONG Quieren crear Una minoría Nacional haitiano En República Dominicana Nosotros hemos estado Diciendo eso Durante este mes Que el problema No es racial El problema No es Anti-haitiano Sino que es un problema De crear minorías Que en un momento dado Se puedan convertir En mayorías O que puedan Que puedan incidir En la política dominicana El día que usted tenga Una mayoría Que pueda cambiar La constitución Hace lo mismo Que hizo Leónel Fernández El año antepasado Que cambió la constitución Porque el PLD Tenía mayoría Ayer mismo Un diputado Que dijo algo Que entendí Por qué no leyeron El contrato De Barrigol Ahora que yo lo entiendo Y fue sincero Él dijo Fue que el partido Mandó a aprobarlo Entonces si el partido Mandó Que lo que van a leer Dicen Que en la vida Hay que ser solidario Y Hay que ser agradecido A pesar de que Algunas personas Dicen que el agradecimiento No es eterno Nosotros queremos Hoy En lo personal Darles las gracias A dos personas O a dos grupos Que Han sido solidarios Con nosotros Durante los últimos Años Y que En el día de ayer Se culminaron Algunos asuntos Que habían pendiente Y que gracias A su solidaridad Nosotros tenemos Dos Asuntos pendientes Resueltos Definitivamente A mí me da Mucha satisfacción Cuando yo termino algo Y me da mucha ansiedad Cuando tengo cosas pendientes Vayan pues Nuestras gracias Gracias al grupo RISEC Que encabeza Don Héctor Y sus hijos E hijas Samir Y Héctor José Por su Solidaridad En los últimos Ocho años Este libro Que ustedes ven Que nosotros Traemos Es parte De esa solidaridad Ellos nos regalan Una agenda Todos los años Y yo tengo Ocho De los últimos Ocho años Así es que Eso nos hace Recordar Siempre a los RISEC Y le damos Las gracias Por su Solidaridad Y por lo que Se finiquitó En el día de ayer También queremos Darles las gracias A alguien Que no lo habíamos Hecho Porque como Estaba en Enfrentamientos Públicos Podría interpretarse Que algo Que tiene que ver Con agradecimiento No económico Sino solidaridad Personal Podríamos estar Ligados Políticamente A él Pero hoy Que ya Él no tiene Ese problema Porque se lo quitó Hipólito De arriba Queremos Darle las gracias Al ingeniero Miguel Vargas Maldonado Él sabe Por qué El equipo De él Sabe por qué A Miguelito Y a los RISEC Gracias El presidente Ayer Siguió Haciendo Actos De gobierno Visitó La barra y gol En un momento En que el oro Podría ser parte De la solución Machi Contestó A Gracie Una información Que ella leyó De que en los próximos Años La república Dominicana Va a recibir Una cantidad De dinero A largo plazo Yo creo Que los precios Del oro No se pueden Comprometer A largo plazo A menos Que uno Tenga Ventas A largo plazo De decir Que usted Tenga alguien Que le haya Comprado el oro Durante 25 años A un precio Fijo Cosa que es Muy difícil Bien De manera que El presidente Sigue gobernando En su gobierno Chiquito El mejor gobierno De Leonel Fernández De este año De todito Porque no se va a quedar Un consejo A Los partidos Pequeños Y al señor Danilo Medina En el día de ayer Apareció una encuesta Una encuesta Que parece Que está llevada Por los cabellos Yo les recomiendo A Danilo Y a su equipo Que hagan lo siguiente Que en vez de negarla Que estamos todavía A 100 días De las elecciones Que vean Esa encuesta Y que vean Lo siguiente Primero Quien la pagó Segundo Que noten Que desde que Se inició La campaña Siempre Hipólito Ha estado Arriba Poquito Mucho Con más del 50 Con menos del 50 Y que Lejos de negarla Tienen tiempo Para revertirla Que se pongan A trabajar Y sobre todo Que cuando dan Una encuesta 50-40 Lo que lo ponen Por las nubes A los aliados Esa diferencia Es justamente La gente Que todavía No se ha decidido Ese 10% 10% No Esos 10 puntos Que es un 20% Porque un día En 50 Son 20 Yo lo combinaría A ver Esos grupos Colaterales Que han acompañado Los procesos Desde El 98 Y 90 Especialmente El submarino Amarillo El BIS Los bloques De Peña Los bloques De Leonel Eso es Mortales Bueno Pero lo que queremos Es que Que lo vean Y que no lo nieguen Porque Y al PRD Que no te haga fiesta Porque Leonel Llevó 13 aliados En la boleta Bueno Pueden hacer su fiesta Que no haga la fiesta Llegó 13 aliados En la boleta No Lo que El PRD Debe Entender Que las alianzas Son importantes Miren En el año 2008 Las alianzas Le otorgaron A Leonel Fernández 363 mil votos Y eso contribuyó A su victoria En primera vuelta Por eso Que el PRD Número uno Sacó más votos Que el PLD Bueno De partido A partido Por eso Las alianzas Fue la diferencia Fue la diferencia Si hubiera sido Sin alianzas Gana Gana En el 2008 Los partidos Que apoyaron A Miguel Vargas Le dieron 77 mil votos A él O sea Que los partidos Minoritarios Tienen su importancia Tiene un valor El desalojo Del resentimiento Porque Si bien El general Wessing Participó En una gran alianza Junto al PRD Y el MPD Después de La revolución También tuvo que sufrir El hecho De una conspiración Que lo expulsó Del país Pero a la vuelta Al país Secretario De la fuerza armada Secretario De la fuerza armada Bueno Hay otra cosa El resentimiento Desalojarlo Es fundamental En el colegio Sí pero yo te voy a decir Una cosa En ese asunto Hipólito Tú tienes que reconocerle Que aunque En su entorno Hay alguna Gente que no quieren Que se le acerque Porque muerden Hipólito no tiene Ni odio Ni amor Por nada Hipólito tiene En ese problema Hay que reconocérselo Que él es un tipo Que Todavía hay Grandes militantes Antibalagueristas En el PLD Pero que se les dijo En una ocasión Tápense la nariz Y ganen las elecciones Lo mismo Queremos decir algo Hay amigos Y hay políticos Relacionados Que a pesar De las relaciones Que uno tiene De años A pesar de que Uno tiene afectos Y ellos también Con nosotros Uno los ve Que se mantienen Como a distancia Nosotros queremos Hacer una catarsis Y decir algo Del por qué Hay gente Que no viene A estos programas Y por qué Hay personas Que aunque uno Tiene muchos años Que lo conoce Generalmente Bailan con uno Con una mano En el pecho Como para que A uno no se le acerque No, pero hay también Otra cosa Porque eso se soluciona Grabando programas Pero yo me estoy Refiriendo a otra cosa Me estoy refiriendo A que hay personas Que Primero No resisten Una conversación Sencilla Amplia Y llana Eso por un lado Y por otro lado En lo privado Hay personas Que no Que saben Que nosotros Sabemos En lo que ellos Están Hay personas Que saben Que nosotros Sabemos En lo que ellos Están Miren Aquí hay Organigramas Para ponerle un ejemplo Y no es A eso Que me estoy Refiriendo Usted coge Un organigrama De la moneda Quien es el jefe Quien traza La política monetaria La junta monetaria Quien es el director Ejecutivo El gobernador Del banco central Que hay de ahí Para abajo El banco central Y todos los departamentos Es un organigrama Perfecto Que funciona Lo estoy poniendo Porque no es el caso Pero puede ser Que Haya Poderes paralelos En que hay una junta monetaria Oculta Hay una comisión De liquidación Oculta Hay una Supracomisión Oculta Eso no ocurre Quien decide En los lugares Por ejemplo Aquí hay un misterio Cuál es La principal Fuente De riqueza Que hoy El país Puede desarrollar La inversión extranjera ¿Qué quiere esa inversión extranjera? Un rico de afuera Que traiga dinero Y lo ponga En República Dominicana Yo me pregunto ¿Quién le prestó El dinero A la gente De la torre de Atiemar? Banco de reservas Muy bien Muy bien Qué encanto Tiene ese hombre Que vino A invertir Y tuvo que Un banco Dominicano Del estado A que le preten 800 millones Ah porque El estado Calificaba No No Es un cuarto Ese es un cuarto Elemento Muy bien Trajo un buen Estado financiero Trajo una recomendación Del señor Rey de España Tiene Capacidad De repago Tiene una funda De cuartos Pero también Tiene que tener Que si él vino A invertir Tenía que traer Los cuartos El banco de aquí No podía coger Sus recursos Para apretárselo A un extranjero Entonces Esos son De los misterios Que pasa Por ejemplo El El déficit Cualificado Una crítica Al banco central Porque Todos los bienes Incautados No se ponen En venta Y siguen Aumentando Los intereses Del déficit Cualifical Si pueden Perfectamente Poner en venta Y bajar A la mitad Por lo menos El dinero Que se robaron Los banqueros No Lo tienen Guardado Como aquel Que mete La pelota En el En el Bolsillo Y no juega Todos esos bienes Están ahí Y publican Mensualmente Exactamente Los mismos Los mismos Elementos Aquí hay una serie De misterios Que uno va a tener Que Pero Usted se acuerda Que con las financieras Lo liquidaron Todo ¿Con? Con las financieras Lo liquidaron Todo Hasta las obras De arte Yo no me explico Le daban feriado Le daban feriado Y con el tiempo Los liquidaban Pero los feriaban ¿Verdad? Es que yo no me explico Yo no me explico Porque Que tienen ahí El otro día Fue que vendieron Intercentro Sí El otro día Fue que vendieron El campo de gol De Río San Juan Todavía no se ha vendido Montellano Una cantidad De material Que si lo Venden Producen dinero Señores Para terminar Que tenemos Un invitado De primera Tenemos que decir Que aparece hoy En la prensa La palabrita De crecimiento Versus estabilidad Económica Yo creo que De eso hay que Seguir Hablando Pero hay que añadirle Si es posible Crecer con austeridad Porque el PLD Se niega A hablar De la palabra Austeridad La borró De su léxico La otra es Yo ayer vi Que Arturo Negó Que Él había solicitado El indulto No es que Él no quiere Que lo indulten Es que no lo pidió Pero eso no quiere decir Que no lo puedan Indultar Yo no lo pido Ni lo goloceo Pueden Pueden Indultarlo Y deben Indultarlo Lo deben Indultar Pero el hecho De que él No lo haya pedido Porque aquí hay gente Que le da Se engrifan Cuando hablan De los banqueros Se ponen Como Que lo suelten Que lo Ahí hay un banco En la Kennedy Que lo que tienen Que estar presos Son los ecoceses Que se los regalaron Se los robaron En la Escocia Se los robaron Por dos cheles Pero nadie dice Nada Nadie dice No hay tan sueltos ¿Sabe cuánto vale El banco Nueva Escocia? Diez veces más De los cheles Que ellos pagaron Pero de eso No se habla Porque don Hipólito Lo hizo Y don Leonel Lo apoyó Ese banco Que está ahí Vale diez veces más De lo que ellos pagaron Se los regalaron A los ecoceses Y nadie sabe Quienes fueron Los dominicanos Que cabillaron eso Porque ellos no llegaron Aquí solo En las tres carabelas Que suelten Arturo Que suelten Arturo Que se den de pendejaides Vagabunderías Los que están sueltos Son peores Que los que están presos No porque aquí Le den grifo Cuando dicen Ay tolando De los banqueros Los banqueros presos Son mejores Que los que están sueltos Todavía más Digo Porque por lo menos Era un banco de desarrollo El banco El banco Intercontinental Era un banco De desarrollo Ahora el que menciona Ramoncito Cuando él estaba ahí Todo el mundo iba a lamber Todo el mundo iba a buscar Y él era bueno Ahora no Ahora es un proscrito Un beso periodista Que dan asco Es un dominicanismo Sí pero a mí No me van a venir Con esa vaina Lamber A mí no Lamber Lamer con la lengua No hacían más cosas Porque él no tenía vicios Si él hubiera tenido Proclividad A otras cosas Lo hubieran hecho También Yo porque no he visto Si uno se puede constituir En parte civil Una persona física Si se puede convertir En parte civil De acuerdo con las online No De acuerdo con las online No No te puedes constituir Para eso fue que modificamos La constitución Señores Vamos a decirles que Leche es rica Tiene muchísimo producto Cero Cero de todo ¿Verdad? Sí Cero grasa Cero lactosa Ricaldito Ricaldito Mucho pollo Tiene muchas cosas Vuelvo y vuelvo y reitero De la doctora Ana Mi felicitación A Juan Biccini Que ganó Juan Biccini Es el único Escogidista Que hay en ese equipo En esa directiva Para que lo sepan La gente no lo sabe Desde chiquitico ¿Y cómo? Desde chiquito La felicitación a los dominicanos Porque fue el equipo De república Yo estoy hablando De otra cosa Tú sabes de qué está hablando Sí, yo estoy hablando De otra cosa Parece que es rica Dice uno Y tú le cogiste Digo yo Sí ¿Y por qué? Pero yo no sé De lo que dice Mía o de nadie Ganó mi equipo Yo encantado Si yo era el problema ¿Verdad? Pues fenómeno Hay gente que dice Mía o de nadie No, que le vaya mal No, que le vaya bien Y la matan Y además la matan ¿Verdad? Pausamos señores